Hola, soy Silvia y en este vídeo os voy a hablar sobre las barreras para la participación. Hace unos años en plena inclusión montamos un grupo de trabajo en el que personas con y sin discapacidad intelectual llegamos a crear unos materiales de formación para promover la participación de las personas con discapacidad intelectual. Las barreras que os voy a contar ahora son las que se detectaron en este grupo de trabajo. Para hacer este trabajo pensábamos en diferentes cosas que nos gustaría hacer y por qué no lo podíamos hacer. Por ejemplo, Valeria quería cuidar niños pequeños o explicar cuentos en ludotecas, pero ella no sabía muy bien cómo lo podía hacer. Manuel lo que quería hacer era el camino de Santiago y no había encontrado a nadie, a ningún grupo que se animara a hacerlo y solo no le apetecía, le daba un poco de miedo. Pedro quería viajar más y por ejemplo quería ir a París y montar en avión. Quería ser también un miembro de la junta directiva de su asociación para poder representar a otras personas con discapacidad intelectual, aportar ideas, etcétera. Pedro no pudo viajar a París porque no había tenido la oportunidad y no se ha informado de cómo hacerlo o no ha ido a pedir a nadie consejo o ayuda, pero es algo que le gustaría hacer. Su principal barrera en este caso es que no ha empezado a buscar la información o a pedir los apoyos. Javier quería viajar a la playa con toda su familia o incluso irse solo a Egipto, sacarse el grado de escuela escolar, vivir en un piso compartido. Para él no es una prioridad ahora mismo, tiene otras responsabilidades familiares más importantes. El tiempo y el esfuerzo para estudiar pues no lo tiene en este momento y no ha tenido la oportunidad de poder realizar este sueño. Loli, por ejemplo, una cosa que quería hacer era la Ruta 66, que es una carretera muy famosa en Estados Unidos y la quería hacer en moto. Y bueno, pues en el momento que lo quería hacer no lo pudo realizar por problemas de una situación familiar, entonces no tuvo la oportunidad. Por último, Raúl quería sacarse el carnet de conducir, pero no tenía el dinero para poder realizarlo. En este grupo de trabajo pudimos ver que hay muchos motivos por los que no estamos participando en las cosas que nos gustarían. Algunos de los motivos que detectamos eran el poder organizar mi tiempo, el no tener tiempo, el establecer prioridades, qué es lo que va primero, qué es lo que es más importante ahora, un tema también de compromiso, de esfuerzo, no saber cómo hacerlo, no haber pedido consejo, no tener información sobre cómo hacer lo que nos gustaría. Luego también había problemas con la burocracia, que a veces los procesos son difíciles de entender. No entendemos la información, había falta de comprensión, a veces la información que nos dan está escrita y los textos son difíciles de comprender y a veces simplemente no habíamos tenido la oportunidad. También detectábamos que podía haber como una falta de iniciativa propia, el preguntar si realmente podemos participar. Otra barrera que detectábamos era el conseguir las ayudas o los apoyos para poder participar. También podía ser una barrera el que no conocíamos a gente que quisiera hacer la misma actividad que nosotros queríamos hacer. También podía haber problemas familiares como enfermedades, responsabilidades u otras situaciones particulares. Otra barrera muy importante podía ser la falta de trabajo, la falta de dinero. Pero también identificábamos como barrera el tema de los prejuicios sociales, que sobre todo con las personas con discapacidad intelectual a veces les impide acceder a algunos sitios en los que les gustaría participar. Otra barrera que también puede afectar a cualquier persona podría ser la inseguridad, el miedo a participar en algo nuevo. Y también algo que se identificaba era el que podrían ponerme problemas para participar. No sé si cumplo los requisitos que se requieren para esta actividad. Era algo que se comentaba en el grupo de trabajo. Bueno, pues viendo un poco cuáles eran todas estas barreras, también pensábamos que todas las barreras las podíamos clasificar en barreras que eran como más culturales y barreras del entorno y barreras que eran más personales. Después de conocer esas barreras pensamos en posibles soluciones para poder participar. ¿Cómo podíamos derribar estas barreras y realmente participar? Y bueno, aquí tenéis algunas soluciones que se nos ocurrían. Primero os voy a contar las barreras culturales y del entorno y qué soluciones se nos ocurrían para solucionar estas barreras. Bueno, pues la primera, siempre para cualquier problema es importante tener motivación para cambiar las cosas y sentirse orgulloso cuando hemos podido cambiar las cosas. Entonces la motivación era algo importante. Ante la barrera de la falta de accesibilidad, pedir que la información se adapte a lectura fácil u otro tipo de información adaptada. También podemos pedir que nos expliquen las cosas de nuevo y si hay barreras arquitectónicas, pedir que se eliminen y que los espacios sean accesibles. O sea, ante la falta de accesibilidad pensábamos que tenemos que tener un papel como de reivindicación y de pedir que todo se adapte. También ante la barrera de los prejuicios sociales, pues hacer ver los puntos fuertes de las personas con discapacidad intelectual o de cada uno de nosotros y de nosotras. Dar a conocer las capacidades, sensibilizar, expresar también que es una cuestión de derechos y que se tienen que cumplir y hacer reclamaciones cuando sean necesarias con los apoyos que podamos necesitar. Para los temas de falta de comprensión, también pensábamos que era importante dar a conocer las capacidades, sensibilizar, pedir comprensión, pedir tiempos. Por ejemplo, cuando nos están explicando algo, pues podemos decir un momento, por favor, necesito más tiempo o me lo puedes explicar otra vez. Pensábamos que era importante tener un papel en el que nosotros también pidamos apoyo, no esperar a que nos lo den, sino también pedirlo. Ante el tema de las barreras que nos planteaba la burocracia, que a veces es complicada, pues pensábamos que podía ser interesante que los formularios se adaptaran a lectura fácil, que se simplifiquen los procesos y los trámites y contar con apoyos, el intentar hacer los procesos más simples y para eso lo que tenemos que hacer es tener un poco ese papel de reivindicar y de pedir. Veíamos también que había barreras que tenían que ver con las leyes, con las políticas, pues ahí lo que decíamos es que tenemos que tener un papel de reivindicación, de sensibilización, de protesta, de demandar y de buscar la solidaridad de otras personas también. Ante la barrera de la falta de derechos, lo que identificábamos era que tendríamos que intentar informarnos activamente sobre cuáles son nuestros derechos y cómo ejercerlos. Reivindicar los derechos y que se respeten. En las personas con discapacidad intelectual existe una figura que es la figura del tutor, porque en algunos casos las personas con discapacidad intelectual tienen modificada su capacidad de obrar, lo que normalmente o coloquialmente se llama incapacitados, y están incapacitadas estas personas en algunos casos, y bueno, una de las, podría ser una barrera para la participación el hecho de que el tutor o tutora no estuviera de acuerdo con que la persona participara en algún ámbito, de modo que es muy importante que la persona sepa cuál es su situación legal, si está incapacitada o no está incapacitada, y que trabaje con su tutor o tutora para promover su propia participación. Como os decía, hablábamos de barreras culturales y del entorno, y también hablábamos de barreras más personales, ¿no? Entonces, una de las barreras que identificábamos como importante para participar es la falta de tiempo, ¿no?, que creo que es algo que es común a todo el mundo. Para esta barrera lo que pensábamos era que teníamos que pensar muy bien en cuáles son nuestros intereses personales en el tiempo que tenemos y cómo nos organizamos, ¿no? Deberíamos priorizar nuestras actividades según consideremos que sean más o menos importantes, y buscar alternativas para participar si no tenemos mucho tiempo. Entonces, algo que pensábamos era no dejarnos vencer rápidamente, no llevarnos a esta excusa de, es que no participo porque no tengo tiempo. También veíamos que es muy importante el tener un compromiso con el proyecto, entender muy bien desde el principio a qué nos comprometemos, y decidir las condiciones de este compromiso entre las dos partes. Que se tenga en cuenta mi disponibilidad y mi opinión para participar, saber bien desde el principio las tareas y las responsabilidades. La información para que yo pueda participar tiene que ser accesible y tiene que estar adaptada. Y se tienen que explicar muy bien las consecuencias de no participar, o sea, qué supone si yo no participo. También es muy importante el valorar los logros, intentar alcanzar metas y ser flexible, no pasarse de estricto. Otra de las barreras que identificábamos a nivel personal es el tema de la inseguridad. Pues algo que veíamos importante era, lo primero, identificar que tenemos miedo, que nos da un poco de miedo el participar en algo. Y querer cambiarlo, atreverse y creer en una misma. Y si no sabemos muy bien cómo hacerlo, el pedir apoyos, practicar, buscar formación y aprender a vencer a ese problema. También vemos que es muy importante valorar lo que se hace como algo positivo y vencer los miedos trabajando las habilidades sociales que me permiten superarlo. Por otro lado, también veíamos como una barrera el tema de la actitud personal. Entonces ahí creíamos que era importante el ser positivo, querer cambiar, saber que se puede aprender, identificar las actitudes a cambiar y trabajar a través de habilidades sociales. Es identificar y reconocer que tienes que cambiar y darte cuenta de lo que cada uno de nosotros valemos. Tenemos que responsabilizarnos de las limitaciones que tenemos cada una de nosotras y reconocer nuestros puntos fuertes. Y no tener miedo a intentarlo. Hay que probar y arriesgarse. Eso es un poco lo que recomendábamos en el tema de la actitud personal. Y bueno, un poco en resumen de este tema, de las barreras que encontrábamos para la participación, os comento que todos podemos identificar problemas para poder participar. Es importante reflexionar y priorizar en qué queremos participar. También debemos pensar en las consecuencias de que no participemos. Y debemos recibir información clara sobre qué se quiere de nosotros cuando nos animamos a participar. Y es importante probar y arriesgarse. Muchas gracias.